¿Qué es lo que tiene desde hace 15 años tratándose en el Issste? Incluso los mismos médicos le mencionan que requieren ciertos estudios, ya se trata en el 1 de octubre, y le dicen ese estudio está nada más en el 20 de noviembre, pero no puede ir al 20 de noviembre porque ese estudio no se lo pueden realizar con la enfermedad que asumen que tiene. Imagínense a alguien que tiene atención médica, no se le puede hacer, ¿qué va a ocurrir con quienes no tienen el servicio de salud? Esa burocracia, ¿qué va a pasar por ese lado? Bueno, la idea es seguir erradicando esa burocracia. El IMSS ha avanzado mucho en lo que se llama el expediente electrónico. Muchas veces uno va a un centro de salud y te dicen, a ver, llena este papelito, nombre, dirección, RFC, o bueno ya, CURP, este, ¿qué tuvo tu mamá? ¿qué tuvo tu papá? ¿cuántos hijos has tenido en el caso de las mujeres? Te mandan a otro lugar y te dicen, a ver, llena este papelito, cuando en realidad, pues debería estar en la computadora, no importa si te enfermaste en Chiapas o te enfermaste en Chihuahua, si es la misma institución, o colaboración entre instituciones, a ver, ¿eres Claudia Shein, mamá? Sí, tienes 62 años, eres alérgica a la penicilina, etcétera, etcétera. Sí, soy alérgica a la penicilina. Entonces, tenemos que seguir avanzando en el expediente electrónico. Eso va a facilitar mucho la atención, de tal manera que si, por ejemplo, el pase, por ejemplo, si es electrónico, entonces ya desde el 20 de noviembre le dicen, o el 1 de octubre al 20 de noviembre, tienes que recibir a, su mamá, no sé cómo se llama, porque tiene este padecimiento y hay que hacerle este estudio para evitar, pues, estas cosas de que el pase de este tipo, el pase de este otro tipo. Entonces, el chiste es ir avanzando en esto, independientemente del lugar y de donde estés. Tiene que ver con este mecanismo, pero además con la capacitación, formación de los médicos, enfermeras, que permitan que se dé esta condición. Entonces, sí, la idea es que no nos enfrentemos a esto, a decir, regresa en tres meses porque no hay cita, o lo que sabemos que a veces ocurre en los sistemas de salud. Doctora, buenas tardes. Preguntarle. ¿Quieres mencionar algo más? Sí, adelante. Sí, lo dijo muy bien la presidenta. Se tratan de dos distinciones. A lo que usted se refiere es lo que estamos trabajando en el equipo con el doctor Kersenovich y con el maestro Soé, en continuidad de los cuidados. Es el concepto que queremos implementar, en el cual, para estos cinco padecimientos, pero que esto pueda ir expandiéndose, hubiera continuidad en los cuidados, incluyendo si la persona pierde la seguridad social y tiene que entrar al INSS Bienestar o recupera su condición laboral y pasa al INSS, porque el expediente clínico nos permite la portabilidad entre instituciones. Me quedé con ganas de contestar otra cosa. La mitad de la población del país es hipertensa. Y la mitad de esa población que es hipertensa sabe que es hipertensa. Y la mitad de esa población que sabe que es hipertensa se trata como hipertensión. Entonces, no hay forma de poder avanzar para obtener resultados en salud, que ha sido el mandato que nos ha dado la presidenta. Hay que avanzar bajo una gestión que dé resultados a la población en salud, si no es en la integración. Y lo que ha dicho ella es, esencialmente, lo que queremos hacer. El fortalecimiento de las instituciones públicas. Que por el simple hecho de vivir en México, el Estado se hace garante de la salud de la población. Y eso involucra un cambio del modelo. Y hoy ya hemos avanzado en algo. Que todas las instituciones utilizan el mismo modelo, el modelo del INSS-Bienestar, que es el modelo más bienestar. Y para eso hay un montón de acciones que estamos ya trabajando, que vamos a hacer. Desde reactivar el primer nivel de atención, efectivamente. Que tú puedas saber quién es el médico de tu barrio. Que el médico de tu barrio tenga una responsabilidad con el territorio. Más allá de si estás enfermo o no. Un montón de acciones extramuro. Que la doctora está coordinando, que hagamos incluso con Secretaría del Bienestar. Y luego, fortalecimiento del segundo nivel. Acabar con el rezago de ciertos padecimientos de forma rápida. Estamos trabajando en un plan coordinado por la doctora. Porque aparte la doctora se mete con nosotros en cada uno de los temas. Y vamos a dar resultados. Gracias, doctora. Preguntarle sobre este tema.